¡Galletas de Navidad! ¡Hola bolsones! Hoy vamos a utilizar harina, azúcar glas, mantequilla, huevo y chorros de licor. En mi caso, abaracar. ¡Vamos por ello! Empezamos colocando la mantequilla que la tenemos a temperatura ambiente en un recipiente y con unas varillas le damos caña hasta que se nos forme una cremita. Luego le añadimos el azúcar glas, que como veis lo hago a través de un colador para que se tamice y no nos queden grumitos. ¡Toda para adentro! Y como antes, con las mismas varillas, vamos a mezclarlo bien a darle caña hasta que se quede una crema uniforme. ¡Ahí está! ¡Ya la tengo! ¡Perfecto! ¿Veis cómo se ha mezclado y ya no se diferencian los granos de azúcar de la mantequilla? Después añadiremos el huevo. ¡Ahí lo tengo! ¡Y la misma operación! Sé que es repetitivo, pero también es muy fácil. ¡Venga, un poco de cañita y estará integrado! Después añadimos un chorrito de licor. En mi caso he utilizado agua de azar y vamos a mezclarlo también. Esto en un segundito lo tenemos. Por último, la harina, que también a través de un colador, como hicimos antes, con el azúcar glas. Esto nos garantiza que la textura sea perfecta. Lo que pasa es que en vez de mezclarlo con varillas, lo vamos a hacer con una espátula como esta o una cuchara. Vamos así aplastando y moviendo para que la mantequilla vaya cogiendo la harina. Y cuando ya lo tenemos así, en forma de granitos, pues nada, con las manos bien limpias, a mezclarlo bien. A aplastar y soltar, aplastar y soltar. Y así hasta que hayamos formado una bola. Luego la colocamos sobre una silicona como esta que tengo yo, o bien con un poco de harina espolvoreada sobre la encimera. Y la vamos a trabajar, a amasar así, durante 5 minutos. Formaremos 2 cilindros con la masa y los vamos a cubrir con un papel film. Vamos a tenerlos guardados en la nevera durante al menos 4 horas. Después notaréis, como veis aquí, que la masa se ha endurecido. Esto es lo que buscábamos. Lo que vamos a hacer ahora es bien sencillo. Simplemente con un rodillo estirarla y dejarla con poco más de medio centímetro de grosor. Perfecto para nuestras galletas. Y ya veis, con un cortapastas, ahí está, aplastamos y ya tenemos la galleta preparada. Como es Navidad, formitas de estrellas. Hemos precalentado el horno a 175 grados y para dentro con ello. Tardarán unos 10 a 15 minutos en ponerse doraditas. Así que como yo ya las tengo, para afuera con ellas. ¡Qué pinta, qué aroma dejan! El toque final. A través del colador otra vez, un poco de azúcar glas por encima, que parece la nieve navideña. ¡Mirad qué pintaza! Unas galletas espectaculares y facilísimas de hacer. Otro dulce más a preparar estas navidades. ¡A disfrutarlo! Si os ha gustado, suscribiros al canal, darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos.